Música 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 No hay, pero ha traído y no diría otra cosa que va a decir. ¿Tú agarras ahí? Sí, te pregunto que no te hay que dejar ahí, ¿no? ¡Uh! Mica, apriétate tú por allí, cariño. ¿No te vas a poner? Ay, me la quería dar más aquí, me la ponemos otra aquí. ¡Olé! Ahí, cuéntalo uno. Sí, 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 sí. Debajo del pino, por aquí, debajo. Ahí. La estrella en la punta del pino. Arriba, arriba. Ahí. Ahí. ¡Qué bonito! ¿Tú agarras ahí? Aquí. ¡Tú agaras ahí! ¡Tú agarras ahí! Perfecto. Una, dos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!